el estímulo de los eeuu podría significar un 10% para el bitcoin que ocurrirá con el precio de bitcoin si todo ese dinero lo inunda lo invade quieres conocer la última hora quieres conocer las últimas noticias del mundo de bitcoin y las criptomonedas pues atízale al like y comenzamos cripto news de fan on the ride cripto monedas a tope comenzamos con el análisis del graficico de nuestro amigo el bitcoin gráfico diario y básicamente siguiendo la narrativa del día de ayer pues estamos peleando en la franja de los 58 mil 500 dólares habíamos subido llegamos a los 61 mil y pico caímos de repente y parecía el fin del mundo y ahora que se empieza a hacer aquí esta zona de resistencia no conseguimos superar ese punto pero como nos ha dicho josh rager en muchas ocasiones qué bueno es cuantos más días estemos peleando y peleando por superar ese puntico de ahí porque cuanto más lo intentamos más posibilidades hay de que nos vayamos para arriba fijaros además esta vela roja y la mecha larga que tiene hacia arriba y esta vela verde que estamos ahora mismo y la mecha que tiene por abajo que significan las mechas significa muchísima presión compradora y vendedora llega el precio a cierto nivel y los osos lo empujan hacia abajo llega a cierto nivel y los toros lo empujan para arriba hasta que al final uno de los dos puede más que el otro y lo dispara en una o en la otra dirección pistas que nos da el mercado es que estamos sobreviviendo encima de la media móvil de 10 y eso es buena cosa si caemos de ese punto de momento el cuerpo de la vela está aguantando ahí sería mala cosa pero por ahora vamos bien pista negativa fíjate en la línea verde y en la línea roja y quizá podemos pensar que ya tiene pinta de que se quieren volver a cruzar cada vez que se cruza la verde por debajo de la roja pues es una mala cosa para el bitcoin como ha ocurrido en ocasiones anteriores que crees que va a pasar crees que va a subir o que va a bajar nos vamos al gráfico horario donde te destaco una cosica más que tiene que ver con la media móvil de 50. Obsérvese los círculos amarillos son los momentos en los que rompíamos por debajo de la línea blanca media móvil de 50 en este punto de aquí también y ahora en este de aquí último también. ¿Qué ha ocurrido en ocasiones anteriores? Pues lo que ha ocurrido es que cuando por fin lograbamos volver a subir por encima rebotábamos en ella y felicidad y alegría si te fijas aquí caímos llegamos a la línea estuvimos un ratico bajamos por debajo y otra vez impulso. ¿Cuál es la tesis que te estoy intentando dibujar aquí? La tesis es que quizá ya hemos hecho una vez más el impulso de irnos muy por debajo de recuperar la línea de apoyar en ella y por lo tanto ahora quizá toca la siguiente pata hacia arriba como ocurrió por aquí o como ocurrió por aquí. Recuerda que pasará esto o cualquier otra cosa no soy experto, no doy consejo de inversión, no tengo ni idea de lo que ocurrirá. Vemos lo que nos cuentan los expertos como es el caso de plan B que nos dice ¿os acordáis de mi plan del stock to flow? De esa relación entre la escasez del bitcoin y su precio que tiene mucho que ver con sus halvings, el momento en el que se reduce a la mitad las recompensas que obtienen los mineros de bitcoin. Si os acordáis de todo eso pues aquí tenemos los ejemplos de 2011, 2013 y 2017 los mega subidones y el que estamos teniendo ahora. Y nos dice pues pensar que en relación al RSI, la relación de sobrecompra o sobreventa del bitcoin todavía nos queda espacio para subir y cree que subiremos al entorno del 95 antes de que la fiesta haya terminado. Y nos da igual porque la fiesta terminará este año pero dentro de tres años o cuatro volverá a haber otra y aquí estaremos Dios mediante. Te lo llevo al gráfico de TradingView, aquí tenemos el bitcoin en gráfico mensual que por cierto seguimos en verde a ver qué ocurre con eso. Marzo, peor mes de la historia para bitcoin, tenemos vídeo al respecto y sin embargo seguimos en verde. Es verdad que los 21 de marzo de los dos meses positivos hubo disgusto, por lo tanto ojos puestos al día 21 como posible disgusto y sin embargo ojos puestos al final de mes con muchas noticias positivas que pueden hacer que el precio del bitcoin suba que vamos a comentar en breve. Volviendo al RSI, aquí tenemos la gráfica mensual, fíjate en las manitas verdes que son los picos máximos de precio de bitcoin y el momento en el que el RSI indicaba mayor sobrecompra. Aquí es en plan esto ya está en 95, esto se tiene que vender, hay que recoger ganancias. Por aquí también y ahora estamos todavía con este gap, con esta distancia entre este punto y este de aquí que nos queda todavía de posibilidad para seguir subiendo comparándonos con momentos del pasado. Interesante también este punto de aquí en 2017 porque hubo una bajadilla y luego subidilla y pudiéramos vivir algo así, es decir, subir ahora la línea un poquito, bajar para volver a subir otra vez hasta el máximo. Pudiéramos tener un mes de estos de disgusto o vamos a seguir haciendo récords con las velas mensuales verdes sin parar jamás. Habrá que descansar un poco. El bueno de Capernoctum nos dice no, vamos a seguir subiendo, nos vamos a ir a los 67.000 o 73.000 aproximadamente. ¿Y por qué dirías algo así? Nos dice porque pocas veces podemos ver esta maravilla que es un patrón de taza con asa y todos sabemos lo que ocurre en el momento en el que se rompe el punto anterior y en principio toda la distancia que hay desde el punto bajo de la taza hasta la parte superior de la taza la tenemos que proyectar hacia arriba, donde nos coincide además con niveles Fibonacci, esa secuencia que se suele cumplir. 73.000 dólares para Bitcoin prontamente. ¿Lo ves posible? ¿Te encaja? ¿Es esa tu apuesta? ¿Por qué creerías que puede pasar algo así? Nos ayuda a especular Juan Bustamante, un rider, que nos dice mira, básicamente esto es lo que está ocurriendo. Viene el gobierno de los Estados Unidos y te da un billetico. Dice, úsalo solo para cosas esenciales. ¿Cómo qué? Pues comida, papel higiénico, lo normal. Dice, Billy, no, ¿qué has hecho? Billy, se ha comprado Bitcoin con el estímulo. Pues no decías que lo querías para comer. No, no, yo lo quiero para meterlo en donde me dé la gana, que es el Bitcoin. Tenemos dos encuestas. Es verdad que no se han hecho a un número muy grande de gente y las encuestas, pues cuanta más gente preguntas, más validez tienen. Pero hay dos encuestas que se han hecho en Estados Unidos preguntando a la gente que va a recibir ese estímulo. Oye, ¿qué vas a hacer con esto? Te vas a comprar la tarda tú, vas a pagar una deuda que tenías, lo vas a ahorrar o lo vas a meter en el Bitcoin. Y hasta un 10% ha dicho que los 1.400 dólares los va a meter en Bitcoin. Claro, los expertos nos dicen ¿qué significará ahora todo ese dinero del retail, de la gente como tú y como yo que le dan ahí ese dinerillo? Si de repente todo el mundo lo mete en el Bitcoin, pues lógicamente el precio subirá. Si aumenta la demanda, aumenta el precio también. 43% les interesan los comestibles o el alquiler, 36%, ahorro y pago de deudas, 32%. Tenemos casi un 10% que diría que al Bitcoin. Y diría, está loco, no deberían hacerlo. O sí, si pensamos en el primer estímulo que hubo, los 1.200 dólares que dieron, cuando el precio estaba a 6.600 dólares, pues ahora mismo si hubieran invertido eso en Bitcoin, tendrían 10.440. O sea, de 1.200 habrían pasado a 10.400. Si lo hubieran metido en Ethereum, 13.500. Y si lo hubieran metido en Cardano, Cardano, Nino Nino, Nino Niano, 52.500 dólares. ¿Te imaginas? Esto es el mundo de las criptomonedas. Es una locura. Es el futuro, es tecnología súper interesante, pero desde el punto de vista de la especulación ocurren estas locuras, que es que tú pones un año, 1.200, y al año siguiente tienes 52.500. Está pasando, enhorabuena a los premiados. Más razones que nos explican por qué podría subir el Bitcoin de mano de esta pitonisa. ¿Os acordáis de la pitonisa que adivina el precio del Bitcoin, aunque luego la fuimos siguiendo y no acertó mucho? Bueno, en cualquier caso, lo que sí que hace acertando con las razones de por qué tenemos que ser muy optimistas con el Bitcoin. Por una parte, lo que acabamos de ver, el estímulo, 1.9 billones de dólares, 10% que caería al Bitcoin. La otra súper noticia es el tema de Coinbase y su IPO, que no es que le haya dado un IPO, sino que va a salir a bolsa y se estima que sea para final de mes. Por lo tanto, pues si es verdad que sale a final de mes, pues entonces subidones y día va a ser, yo creo, la locura de inicial. Haremos un directo y haremos maratón. Incluso si se cumple la profecía de chico cripto, pues entonces parte de esas acciones serán tokenizadas. Saldrá el token de Coinbase. A ver si nos dan un airdrop a los que hemos usado Coinbase desde el principio de los tiempos. Y si se tokenizan las acciones, pues entonces puede ser un disparate, puede ser una locura. Morgan Stanley, que veíamos en el programa de ayer cómo ofrecen acceso a fondos de Bitcoin, fideicomisos, también Grayscale, acordaros que metían más criptomonedas que veíamos ayer y todas las solicitudes de ETF que han mandado ya a la SEC y que tiene 45 días para dar la primera patada a la lata, o sea, para alargarlo otros 45 días o para dar una respuesta. Ha sido una locura demencial, no tengo el dato preparado, de la ETF en Canadá, las dos ETFs que hay, el dineral que están moviendo y dicen, pues imagínate si esto está pasando en Canadá, cuando dejen suelta la ETF en Estados Unidos, pues también otro motivo para pensar que esto se va a disparar muchísimo. Quien no cree que se vaya a disparar tanto es el Banco de América que se lleva un total. Nos dicen que no, que el Bitcoin mal, que el Bitcoin fatal, que es volátil, que es poco práctico, que falla como depósito de valor. Nos dicen a lo Bill Gates que encima gasta muchísima electricidad, que no sirve para protegerte de la especulación, ni de la devaluación, ni de nada, de nada, que es un desastre y encima que está centralizado porque está en manos de unos pocos mineros y unas pocas ballenas jorobadas y que es un truño y no sirve para nada. Así que si te quieres fiar del Banco de América, pues que sepas que su opinión es que el Bitcoin no mola nada. Y te ponen este ejemplo, que la verdad que es interesante, y dice mover el precio del Bitcoin un 1% solo cuesta 93 millones de dólares. Y es verdad, tenemos un mercado que es chiquitico, está creciendo cada vez más rápido, pero es chiquitico. Y es verdad que una de esas ballenas que tenga 93 millones de dólares en Bitcoin, pues puede mover el mercado. Fenomenal. Estos son algunas de las cosas que el Bitcoin tiene que ir superando con el paso del tiempo y que yo creo que lo harán. Como cree por otra parte el Deutsche Bank, donde nos dicen, al contrario del Banco de América, que el Bitcoin es demasiado importante para ignorarlo. Veremos al futuro quién estuvo en el lado correcto de la historia. Quién acertó y vio que Bitcoin y las criptomonedas son el futuro del dinero, la evolución lógica tecnológica del dinero. Todo se revoluciona, el transporte, las relaciones sociales, todo coge seguridad en el mundo digital, menos el dinero. No, el dinero tenemos que seguir con los billeticos. Pues no. El Deutsche Bank así lo cree y una analista experta suya que se llama Marion Labour ha escrito que no se puede ignorar después de que tenga una capitalización de mercado que supera el billón de dólares. El aumento continuo de sus precios lo hacen demasiado importante para ignorarlo. Los bancos centrales y los gobiernos entienden que Bitcoin y otras criptomonedas llegaron para quedarse. Pues parece que el Banco de América no. Por lo tanto, se espera que los gobiernos comiencen a regularlo para finales de este año o principios del próximo. Eso sí, pues es normal que los reguladores se pongan las pilas con esto que ha venido para quedarse. Y bueno, esta experta que nos habla del problema de liquidez de Bitcoin. Dice, molaría más que tengamos mayor liquidez. Es un bien muy escaso y entonces pues como medio de pago y demás, pues a día de hoy quizá tenga ciertas dificultades. De momento más refugio de valor que uso para el pago del día a día. Y repasamos esta de aquí, como decíamos, Coinbase que lanzará su IPO y que tiene ya 114,9 millones en acciones en la venta privada que hizo antes de que se ponga a cotizar directamente en el Nasdaq. Como tenemos el mercado con luces y sombras, rojos y verdes, 58.517 en el momento de la retransmisión, las bolicas que aquí vienen con fuerza, Omni subiendo un 61% en el último segundo, tenemos por ahí a PundiX, NPXS subiendo, Luna, Cro, de la que hablábamos ayer y de la quema de sus tokens. Tenemos aquí en CoinGecko el Bitcoin, como te digo, unos 58.800 y tenemos caída importante de Cardano, 11.6% y tenemos subida importante de Zeta, de Terra, etcétera, etcétera. Entre las mejores, Economy, Harmony, PundiX, Arware, Siacoin y entre las peores hoy, Cardano, Basic Attention Token, Filecoin, o sea, de Centraland. Estamos viendo muchas de las que tuvieron el pampeo de Coinbase Pro, el pampeo de Grayscale, pues que la gente toma beneficios. Esto pasa muchísimo, tenemos un pump y luego tenemos un dump, tenemos un subidón y luego tenemos un bajón. La gente que se dedica a hacer swing trading, que se dedica a especular, ve estas noticias, compra y cuando llega a cierto punto vende y van haciendo eso. Y luego estamos los inversionistas, que vemos el proyecto que nos mola, ignoramos esas subidas y bajadas, lo vamos comprando cuando podemos, si acertamos cuando está abajo, intentamos pues que dentro de un tiempo mayor, pues ignorando esas subidas y bajadas, nuestro punto final esté mucho más alto que el punto inicial. Ethereum, cosas positivas, llevamos 74 días por encima de 1000 dólares y llevamos 18 días consecutivos por encima de 1500. Hicimos en su día unos 23, vamos Ethereum, que queremos también que rompas esta taza con ASA. Y no hay manera, es dinero súper seguro, mira, lleva Ethereum, soy mejor que el Bitcoin incluso. En serio, mira, plas, el APEC 1559, parecía que lo iban a destruir, pero Ethereum 2.0 se sale con la suya y hace un touchdown. Oh yeah. PundiX, PundiX, es posible que esto siga vivo. En su día 2017, ¿os acordáis el fomo loco que hubo con PundiX y con su tarjetica? Fueron uno de los primeros, si no los primeros, en sacar esa tarjeta para pagar con ello, se ponían en los establecimientos las maquinitas para poder pagar, estaba fenomenal. Luego sacaron ya toda una economía detrás del token y ahí ya me perdí, me perdí del todo. Ahora hacen un swap, parece ser, de uno de los tokens al que van a llamar PundiX, que es lo que la gente conoce más. Te dejo este artículo por si quieres cacharrear un poco más en qué consiste todo esto y por otro lado, pues que tengas en cuenta que no tienes que apresurarte, no tienes que correr porque tienes de plazo hasta 2022, pero sí que hay que hacer un swap del token. Si lo tienes en un exchange tipo Binance, tipo KuCoin, tipo lo que sea que soporta el swap, pues entonces no tendrás que hacer nada. Se cambiarán automáticamente y ya está. Pero si lo tienes en alguna wallet, pues entonces seguramente es posible que tengas que hacer cosicas. Así que mírate esto si lo tienes en wallet, si lo tienes en exchanges, pues estate tranquilo. Tenemos también buena noticia para Sia, SiaCoin. Mi amigo Mario que me está todo el rato diciendo, compra Sia, compra Sia. Yo, pero no puedo comprar todas porque Oscar me dice que compre Algorand y el otro me dice que compre Chili y el otro que compre... No podemos comprar todas. Pero le está yendo fenomenal y hay un rumor de hace un par de días según el cual parece ser que estos de Sia pretenden hacer algo para que la gente que sube contenido a TikTok o a plataformas como TikTok, pues tengan un revenue, se lleven un dinerete. Entonces no sé qué hay detrás de eso. Van a sacar una plataforma tipo TikTok descentralizada donde su token pues es lo que te pagan por subir los vídeos. No lo sé. Estos rumores pueden ser lo que han hecho que suba el precio. Y otra que ha subido su precio es esta de PreSearch que nos dicen que han llegado a los 2 millones de usuarios. Un proyecto que en varias ocasiones ya a lo largo de la historia de CryptoNews he creído que estaba muerto y fallecido y ha resucitado siempre de sus cenizas. Aquí tenemos la gráfica de Pre, de PreSearch, ese buscador que tú lo pones y entonces por buscar dentro del Pre, pues entonces te van dando unos tokencillos. Está llegando a ese máximo anterior de hace un tiempito. Oye, si lo rompe es positivo. Al final, lo que te digo, un proyecto que yo esperaba que el precio estuviera ya por aquí abajo, que mucha gente se ha quejado siempre que es que no me dejan sacar mis tokens, que no sé qué. Mis torietas que desarrollaron la parte en la que tú puedes digamos comprar unas palabras con los tokens que tienes y la gente si buscan esas palabras un poco como el AdWords, pero descentralizado y tokenizado. Yo metí ahí pues alguna palabreja y todavía pues me siguen dando algo con eso. ¿Acabará teniendo valor esto de PreSearch? ¿Tú qué opinas? De lo que no podemos decir otra cosa es que el mundo de la DeFi no para subir. 44.000, 45.000 millones de dólares y todos los días tenemos que hablar un poquito de tokens no fungibles y del mundo de la DeFi. Ahora Elon Musk, que la está liando todo el rato y ha sacado este meme que ya sacamos en su día en Crypto News, donde están los chavales bailando y nos dice aquel que está con el gorrico y el vaso. Pues ellos no saben que esta canción está tokenizada y que yo tengo los derechos de ese token no fungible. Es curioso porque esto no es suyo. Lo ha sacado mucha gente antes y Elon Musk suele pues retuitear algún tuit y en este caso ha cogido la imagen y la ha subido él. ¿Qué nos estás queriendo decir con esto? Elon Musk ya es la segunda vez que tuitea sobre música y tokens no fungibles. Dice que la música le da vida. No sabemos qué hay detrás de todo esto. En su día sacó, acordaros, esa especie de trofeo con una musiquica. Dijo que lo iba a vender. Le ofreció Bipel 69 millones de dólares, pidió 2 millones y medio, luego 420 millones de Dogecoins y al final se lo quedó. Dijo no, que no lo quiero vender. ¿Qué estás haciendo Elon Musk con los tokens no fungibles? De momento más noticias de este tipo y es que OpenSea, que es un marketplace donde tú puedes crear y puedes comprar y vender tus tokens no fungibles, pues le han hecho una ronda de inversión y le han metido 23 millones de dólares. No para de crecer la plataforma, la tienes aquí. Nosotros hicimos un vídeo en el que compramos un gatico, un Crypto Kitty, por si acaso creemos como ChicoCripto que habrá un airdrop con el token de OpenSea en el futuro como Rarible pues podría ser. Más noticias del mundo de los tokens no fungibles. Por una parte tenemos a Tony Hawk. ¿Te acuerdas de Tony Hawk? Yo jugué muchísimo al videojuego de este que va con el monopatín por todo el mundo y que tiene ya 50 y pico años. Pero además de hablar de eso te voy a hablar de un hombre que está subastando pedos que los convierte en tokens no fungibles y lo vende. Y dice con bajo coste en gas, que es el chiste que le hace. Son pedos bajos en gas, con poca comisión. Tenemos Star Wars, tenemos Marvel y como te digo, el bueno de Tony Hawk que ha cogido y ha hecho su último Oli 500 no sé cuántas y lo ha tokenizado. Estamos hablando de una persona que revolucionó el mundo del skate y ahora metiéndose en otra revolución que es la revolución de los tokens no fungibles. Gracias por todo Tony Hawk. Si queréis verlo está en esta plataforma que se llama Ethernity. Es otra plataforma de colecciones donde han puesto esta y otras. La moneda meme Grumpy Cat recauda 70.000 para refugios de animales. Han sacado otro token no fungible feísimo que es esto de aquí y entonces con este pues lo que han hecho es recolectas. Los tokens no fungibles se están utilizando también pues para obras de caridad como esta para los pobres animalicos y nos alegramos de que hayan conseguido un dinerete para ayudarles. Y la actriz estadounidense Lindsay Lohan lanza una colección exclusiva de tokens no fungibles en la red Tron. Pero ¿por qué Lindsay Lohan? Que dijiste me gusta el Bitcoin, me gusta el Ethereum. ¿Por qué acabaste en las garras de Tron TRX? ¿Por qué no lanzarlo en algún otro sitio? ¿Por qué nos haces esto? Oye nos compartía Antonio Flores que tenemos esta criptoartista colombiana que vendió todas sus obras de estreno con un NFT, o sea que ha hecho un bipel. Me parece maravilloso. Enhorabuena a todos los artistas que estáis siendo pioneros en el mundo del token no fungible. Fijaros este de aquí que interesante que mandaba Gigi donde dice el Bitcoin es tiempo y coge esta obra del tipo que se deshace y en realidad lo relaciona con el Bitcoin. El mundo del arte que va llegando al tema de los tokens y yo animando a Leish Gordo a meterse en el mundillo. Vamos a hacer una subasta de un token no fungible de fan on the right. Estar atentos a los Crypto News que lo contaré. Y yo de entrada que me estoy volviendo un mecenas. Le he encargado porque ya no puedo soportarlo más porque me encanta su obra. Una obra que va a tener que ver con Satoshi Nakamoto y con el Bitcoin y con las sandías que os enseñaré. Porque ahora resulta que soy inversionista de arte. ¿Qué me lo iba a decir? Oye comunidad, muchas gracias a Healthy Pockets que agradecía que le nombráramos en el programa de ayer. Ya sabéis toda la gente que está preguntando por Casper que a mí no me gusta, que no me interesa, pero tenía Healthy Pockets dos vídeos muy interesantes sobre el tema y os recomendaba que lo vierais para sacar vuestra propia opinión y otros vídeos muy chulos que tiene en su canal de YouTube. Muchas gracias a todos los youtubers que como él pues tratan de ayudar a la comunidad aportando lo que saben. Solo no puedes, con amigos sí. No podemos hacer tutorial de esto, tutorial de aquello, hablar de las noticias, hablar de no sé qué. No hay más remedio que tener distintos youtubers, distintas fuentes que traten distintos temas. Continúa la expansión del mundo del Bitcoin y en este caso nos alegramos muchísimo de la entrada del Bitcoin Rock Café a Twitch que próximamente van a empezar a aportar contenido y van a empezar ahí a tener su canalico en directo. Recordar que nos invitaron, nos fuimos para allá, estuvimos en Vigo en una de sus sedes, hicimos este vídeo al respecto de esta iniciativa genial, pionera, que es pues montar un restaurante temático del mundo del Bitcoin y eso de alguna manera pues tokenizarlo, cualquiera poder ser inversor y luego el día de mañana si todo va bien pues tomar parte en los beneficios de la empresa. Ánimo Bitcoin Rock Café. Tenemos que preguntaros a ver qué tal vais, que nos contéis la última hora. Muchísimas gracias a Vete Celebrando que nos retuiteaba aquí en este tuit de Willyrex y ponía esta foto que está muy guay, me la voy a poner yo de perfil, parece que estoy ahí todo enfadado, ¿qué te pasa, Rodri? Pues ¿qué pasa? Que el Willyrex nombraba a Cardano y estamos haciendo esta campaña para que los gamers se metan en el Bitcoin y así hagan subir el precio de las criptomonedas. Y intentaba Vete Celebrando hacer eso, spameándole ahí un poquillo en su tuit. Muchas gracias a todos los que nos compartís por redes sociales. Muchas gracias a todos los que advertís de los estafadores, de la gente que intenta suplantar la identidad del canal. Recordad que en YouTube, si veis los comentarios, intentamos responder todo, pero fijaros que esté sombreado porque si no, pues no soy yo, pues es alguien que se está haciendo pasar y cada vez más estas estafas pues no paran de salir y van a salir más. Es imposible luchar contra todos los estafadores que hay, no se puede, contra toda la suplantación de identidad que hay, no se puede. Quizá a futuro, pues conseguiremos con la blockchain precisamente tener identidades que no se puedan vulnerar de esta forma, pero a día de hoy no se puede. La única cosa que podemos hacer es recordarlo de vez en cuando y decir edúcate para pensar, esto es una estafa o no. Piensa que todo es scam hasta que se demuestre lo contrario. Es Rodri, supuestamente me está pidiendo dinero. Mentira. Rodri, pedir dinero. Mentira. Rodri, diciéndome que invierta en algo. Mentira. Es la única forma de luchar contra ello. Gracias a Jonathan Uruburo Osman que retuiteaba precisamente pues para que la gente entienda que estos son estafadores y nos ponía este gatico. Hablando de gaticos, ¿qué te parece este de aquí? Que está extasiado con el Bitcoin y dice, ¡ay, qué maravilla es la tecnología! Blockchain, me encanta. ¿Y qué me dices de este que es un chiquicoiner? Y dice, ¡lo voy a lograr! ¡Lo voy a lograr! Llegaré a entender lo que es el Bitcoin, llegaré a tener un día un Bitcoin. ¡Vamos, vamos, que salto! ¡Guau! Pero ya te queda menos gracias a todos los que adoptáis un no-coiner y lo convertís en c-coiner. No tenemos tiempo para más. Nosotros ya estamos buscando las cosas que creemos que te pueden ser de interés para compartirlas juntos aquí en CryptoNews de Fan on the Ride. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. ¡Alú! ¡Que me ahogo! ¿Quieres que te cuente mi vida? Pues me he comprado una mesa porque me fui del Ikea y como yo soy ahorraor. ¿Cómo te haces millonario? Pues mira, para hacerte millonario tenemos que acertar con nuestras inversiones, pero reducir nuestros gastos. Me leí Padre Rico, Padre pobre, y es una de las claves. También el hombre más rico de Babilonia, etc. Entonces dice, pues no gasto, no gasto. Además, me compré el juego ese del cash flow. Entonces soy minimalista, me he hecho minimalista. Tenemos un vídeo en el canal muy guay que tenéis que ver. Total, ¿qué? Llámalo ser minimalista, llámalo ser ratilla. El caso es que a mí me escuece gastar. Gastar no me gusta. Me gusta ganar, pero gastar no. Pues me fui al Ikea y valían las mesas un pastizal. Me dijo mi amiga Leila, me dice, ¿por qué no te compras un par de caballetes y un tablero? Y ya está, y lo pones ahí y así lo ajustas donde quieres y luego lo quitas y lo pones. Porque ¿cuánto vale la tabla y los caballetes? Cuatro de uno. No sé si me costó todo quince euros. ¿Qué pasa? Que yo a casa y ahora mira, atiende. ¡El terremoto! Terremoto en Yamamoto. Así que al final lo barato sale caro a veces, a veces hay que gastárselo. Príncipe 50, ¿qué tal está el cash flow? A ver, es un juego. Es este de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué te vas a encontrar? Para empezar, la primera en la frente, que cuesta 85 euros. No, 90, 90 euros. ¿Qué dices tú? Madre mía. Pues sí, de lo que se trata es de ahorrar dinero y me gasto 90 euros en un juego. ¿Qué sentido tiene? Ninguno, efectivamente. Correcto. Y entonces, pues te diría, ¿merece la pena comprártelo? Yo creo que con la explicación sobre el juego va que chuta. Está muy bien, la verdad que está genial. Es verdad que si tienes chavales y tal y tienen paciencia, pues a lo mejor les metes en la cabeza conceptos, ideas y entonces sí que merece la pena. Tú lo que tienes aquí son esas tarjeticas. Está muy bien el juego, ¿eh? Coges la tarjetica por sorteo, toma chuchuchuchu. ¡Ay, me ha tocado ser médico! ¡Un suscriptor de nivel uno! ¡Serafinier! ¡Muchas gracias! Y entonces ya te dice, vale, pues entonces ganas tanto al mes, gastas tanto en hijos o en el club de golf o en lo que sea. Entonces está muy bien porque aprendes. Mi punto de partida es importante, ¿vale? Es genial porque si eres médico vas a tener un montón de pasta a fin de mes, pero te gastas mucho en el club de golf, te gastas mucho con la casa, te gastas mucho con no sé qué y con no sé cuál. Y a lo mejor si tienes un punto de partida más humilde, pues dices tú, jo, es que ganó menos. Aclaro, no es el que más tiene, es el que menos gasta también. Tiene que haber un equilibrio entre gasto e ingreso. Y ya, pues son ideas que te van amueblando ahí la cabeza que está muy guay. Se tarda más en jugar una partida que esto que al Monopoly porque tienes que hacer la hipoteca de verdad. Te dice, tienes una oportunidad de inversión. Venga, vale, tienes que apuntar todo ahí. Claro, el apuntar esas cosas te hace entender pues que tienes que pedir hipotecas, que tienes que hacer papeles, pero tú imagínate todos ahí en la mesa. Venga, vamos a echar una partida algo ligerito. ¿A qué? Hacer hipotecas con el cash flow. Y empiezas jugando en la parte de dentro, que es la carrera de la rata de la que queremos escapar. Sueldo a fin de mes, me lo gasto. Sueldo a fin de mes, me lo gasto. Sueldo a fin de mes, me lo gasto. Carrera de la rata, eso vas a estar trabajando toda tu vida y vas a ser desgraciado. Y ya está. Dicho todo desde el humor siempre. Y el día que consigues escaparte de ese círculico de ahí, pasas a la parte superior del tablero y empiezas a girar ya por la parte superior. ¿En qué momento? En el momento en el que logras el objetivo básico del juego, que es que tus ingresos pasivos superen a tus gastos mensuales. Por ejemplo, llevándole al mundo cripto, pues tu staking de Cardano de Ethereum 2.0, el dinero que mandaste a BlockFi, el futuro de las finanzas, todo eso te empieza a generar y te llega todos los meses aquí a la mano a tu Metamask o a donde sea, a tu BlockFi. Cuando te cae ahí más dinero cada mes sin hacer nada, estando así, y decir, pues me está cayendo ahora del staking por validar la cadena de bloques o por los airdrops de no sé qué euros igual que me metí, pues cuando consigues que pase eso, entonces consigues la libertad financiera. Básicamente es eso, no volver a preocuparte del dinero porque te está entrando más de lo que te gastas. Y ese es el objetivo del juego y está guay, pero son 90 pavos. Yo cogería el libro, el libro sí, el libro está genial. Y la historia de un niño que tiene dos padres, no tiene dos padres, es el padre y el padre de un amigo. Al final uno consigue que su dinero trabaje para él y el otro trabaja para conseguir dinero para luego gastárselo.